Esto Hola chamas, ¿cómo están? Te me cuentan Aunque está limpiando los lentes de Carratico, me molesta, me molesta A una graduación de mi hermano Miren cómo salí, me veía burda y gorda Pero aquí, miren Me veía bien, normal Y no sé por qué aquí Me veía como gorda Pero no sé Me encantó, o sea, me veía la cintura La cintura Se me veía esto aquí bien bonito Ay, esas caderas Mi amor Yo pedí que me pasaran este No, eso no, eso no, eso no Yo pedí que me dijeran Que cuáles historias querían en el canal O sea, que me pasaran Que si el nombre y así No, que me dijeran San Mon O Frenbenki Y yo sé que esa es la que se están contando en el canal Así que, ajá Pero son un amor Gracias por contestar Sí Anda en pijama Me encantó ese comentario No sé por qué O sea, me hizo reír bastante Y por eso me encantó Chao Nos vemos mañana Cuídense Y tomen agua Que está haciendo mucho calor Chao Gracias por ver el video Chao Gracias.